¿Qué música con la que entramos? Diferente la música, muy, muy diferente. Es que si Rugo Marcelo es... Nuevo año. Nuevo año. Nuevo año. ¿Cuál es el problema? Nueva música, nuevos errores. Acaba usted de realizar una reunión. Por ahí se dice que ya no fue de tanta solvencia económica su fiesta. No tendrá ya problemas, no está carente ya de recursos. No, mira, si nos quitan la música un poquito porque como que no me concentro en mi casa. Concentre, es decir, Rugo, por favor. Se dice que ya le cayó Hacienda. No, no, no. Le atoró con muchas de sus pertenencias. No, para nada, no. Digo, usted dice que no, pero el lenguaje corporal y... Tú como que descifras mucho el lenguaje corporal. He estado viendo los programas en los cuales tú participas y mucho, mucho hablas del lenguaje corporal. Pues ahora no es tanto el lenguaje corporal. Veo que no trae su camisa elegante. La del millón de dólares. ¿Qué pasó? Le cayó Hacienda, Rugo. A la hora del brindis. Ahora resulta. A la... Gracias. Mire, le voy a hacer un paro. Le voy a hacer un paro. Bueno, ¿aquí? ¿Ahorita? ¿Aquí, ahorita? Cúmprese. Cúmprese una camisa. A ver, permíteme tantito. Coja. 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 Y mi mayordomo está dormido. ¿Gerardo? No. Cúmprese. Cúmprese una camisa. Ah, muchas gracias. Ah, es bueno. Ay, ¿qué hace Chirinos aquí? ¿Qué hace Chirinos aquí? ¿Chirinos? Oh, es cierto, es Chirinos. 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 Bueno. Y traes dos. No, bueno, otro. Cobraste hoy. Otro para que le baile. No, mira, no me hace falta. Ya. Ya, este. Es en serio. Se me... No te terminé de contar. Se me... Es en serio. Me manché y la manera latina. Ya. ¿Cobraste hoy o qué? No, no, no. Andas despilfarrando el dinero. Es que ya lo zurro. O sea, que no hay problema. ¡El gas! Pensé que habías... Pensé que habías... Pensé que habías hecho este... Habías hecho una... ¿Cómo se llama? Una promesa. Perdón. El dinero no se... No se... ¿Cómo se dice? No se desperdicia. Al dinero no se le dice... Pero su camisa, ¿eh? Ah, mira. Su camisa. Ya jaló la torna... Ya llegó, ya llegó. ¿Cómo se llama? La elegancia. La torna mesa. La torna mesa ya. Ya jaló la torna mesa. Gracias, gracias nuevamente por invitarme a su mansión. En esta época de... De la... ¿Cómo se dice? Del modernismo, de lo digital y todo, de repente la torna mesa se atora. Y más cuando dice que sus sirvientes Gerardo no... No sabe de tecnología. Mira nada más. Perdón que no renové la... El retrato, ¿no? El cuadro. Estás ahí con tu cara de... De feliz Navidad. De feliz Navidad. Pues... Se ve bien, pero... ¿No hay nadie detrás tuyo cuando te tomaron la foto? ¿Debajo? No. ¿Debajo tampoco? Había, recuerdo, a alguien... Están haciendo unas tareas de felación, pero no... No, no, güey. Bueno, perdón. Ya estuvo, ya encontramos la música de Mozart. Ya, ya tenemos todo perfecto. Ya podemos dar recurso a esto. Y fíjate que lo que sí no sé si funciona es el teléfono, porque lo anduvieron limpiando. De repente queda descolgado, ¿no? Como normalmente sucede. Debería haber sonado ya. Ya, ya sonó, sonó. Bueno... ¿Me permite? Digo, sí, más o menos tiene... Ahí está. Estamos... Estamos hechos bolas. ¿Eh? ¿Quién habla? Buenas tardes, jovencitos. Habla... Melesio Tarruco. Nemesio. ¿Nemesio o Melesio? Melesio. Melesio Tarugo. Tarruco. Tarruco. Es un apellido italiano. Melesio Tarruco. Ah, apellido italiano. Nos llama desde el DF, ¿verdad, señor Tarruco? Sí, sí, aquí, desde el Distrito Federal. Oye, qué gusto, qué gusto. Debe ser la persona más longeva que ha llamado a mi mansión en esta sección. Yo creo que podría ser la persona más longeva que vive en el país. Ah, pues, ¿cuánto...? ¿Qué edad tiene? Tengo 125 años. Y todavía se... Tengo que ir a tu campera Laplaz. Dicen que después de los 103 años ya no es recomendable el sexo. Qué triste, qué triste para usted. Pero usted, Melesio, ¿vio campeón al Atlas, dice? No, 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 no lo he visto campeón en mis 125 años. Sí salió campeón. Bueno, no importa. Es que quería salir del país. Entiende, Marcelo, que ya está grande. Ya, ya está grande. Bueno, por cierto, ¿a qué se debe su llamada? Pues es que me han dicho que usted es una persona que sabe mucho sobre la cuestión deportiva y yo quería ponerle un reto. Sí, adelante. Sí, pues, este, voy a ver si usted puede decirle a la gente lo que significa una laguna, que es un término que pues prácticamente ya no se usa. Y sabe si usted que es así como muy javiondo, le puede explicar a las nuevas generaciones sobre todo ese jovencito Zoe que tiene ahí junto. Sí, sí, fíjese de que sí, Melesio, lo que sí, usted no escucha muy bien, ¿verdad? Porque creo que en cabina le tenía que haber dicho que era laguna solamente, no una. Pero no importa, laguna, laguna es lo que usted quiere decirme, ¿verdad? La laguna, sí. Laguna, laguna, solamente laguna. Quién de la edad, Marcelo, quién de la edad. Muy bien, señor Melesio, mire, gracias, ¿eh? Gracias. A ganar a usted. Bien, cuando hablamos de laguna, mi querido Antoine y también al señor Melesio. No, no, o sea, no hacemos referencia a Laguna Azul. ¿Tú sabes dónde está Laguna Azul? ¿En dónde? A ver, igual en internet aparece. Pero es por allá, por la zona de... Por allá, ya sabes. Bien, tampoco es la... Esta película, este fue un clásico, ¿eh? Laguna Azul, por ejemplo. Cuando Melesio era un poco joven. Más o menos, fíjate. Tampoco nos estamos refiriendo a... Mira, nomás este cartel, Laguna Azul. Para allá, ¿no? Tres kilómetros, cabañas, camping, kayaks y demás cosas, ¿no? Entonces, no nos referimos a este tipo de laguna. No, no va, no va. Tampoco la Laguna Verde. Esto es Laguna Verde, en Veracruz. Se ve chulo el lugar. Sí. ¿Cómo no? Está chulo. Y si te pones mal, igual explotas. Oye, tampoco nos estamos refiriendo al grupo Laguna, mira, de cumbias calientes. Mira, esos bikinis de los ochenta, noventa. Tampoco estamos hablando de Laguna Mix, mira, nomás, tiene una cantidad de canciones remixadas. ¿Te imaginas lo que trae ese disco? Para los quince años, sí, echarle. Tampoco nos referimos a esta laguna que se formó en el viaducto Miguel Alemán, aquí en la ciudad de México. Esta laguna se forma bastante seguido. Proliferan, sí, en la ciudad. Sí, sí. Tampoco nos referimos a la laguna. Ay, no, esa de la laguna ya pasó. Bien, mira, aquí tenemos... ¡Los gordos sin chile, Marcelo! Aquí te voy a decir, a ver, a una amiga que le decimos Laguna, que es la de la izquierda. La otra es... Imagínate entrar a esa laguna, Marcelo. Se pierde, se pierde uno. La de la izquierda es Laguna y la otra es Alguna. Sí, buenas amigas. Bien, y tampoco nos estamos refiriendo a la laguna que hizo este niño al hacer pipí. No, mira, qué laguna hizo. Imagínate toda la cantidad de agua de sabor que habrá tomado este niño, las paletas, ¿verdad? Que habrá consumido para hacer esa laguna de pipí. Bueno, cuando hablamos de laguna, no nos referimos a ninguno de estos ejemplos. Los ejemplos son para, justamente, valga la reiteración de palabra, ejemplificar lo que no es. Aquí, según el pequeño Hugo Ruz, mira qué bonito está hoy. Por lagunas se entiende cuando un equipo o jugador tiene carencias en varios aspectos del juego o de la visión del mismo. Aplica principalmente en el fútbol, mi querido Antoine, aunque, por supuesto, yo autorizo que sea instituido en otros deportes, ¿no?